Desde que tú Tú te fuiste Desde que tú te alejaste Mi corazón no palpita Mis esperanzas ya no renacen Mi corazón no palpita Mis esperanzas ya no renacen Qué triste pasó los días En mi cabaña junto a Laurel Solito me estoy muriendo Lleno de pena por tu querer Solito me estoy muriendo Lleno de pena por tu querer Esta va para la ingrata Que tanto me hace sufrir Si no regresas ahora pronto Me voy a morir Y se va la segundita mi alma Al despertar la mañana Vivo a los lejos con gran dolor Y al Padre Eterno le pido Para que vuelvas pronto mi amor Y al Padre Eterno le pido Para que vuelvas pronto mi amor Cuando cae la tarde Y hasta mi rancho cansado voy Me parece que a lo lejos En la enramada me llamas vos Me parece que a lo lejos En la enramada me llamas vos Cuando cae la tarde Y hasta mi rancho cansado voy Me parece que a lo lejos En la enramada me llamas vos Me parece que a lo lejos En la enramada me llamas vos